...de la polémica que hay ahora mismo con Iglesias poco explotada. Ya dije el otro día aquí que yo no iba a entrar en valoraciones personales de Alcova porque nadie seguramente está exento de cualquier valoración de Alcova. Y yo no lo voy a hacer nunca, ni con ellos, ni con mi partido, ni con nadie. Ahora bien, cuando yo era secretario de Estado de Igualdad y su compañera, ministra ahora de Igualdad, hemos hecho una campaña diciendo los móviles o el control de los móviles es violencia de género. Este señor, la pareja de Irene Montero, ha guardado una tarjeta con información... Que no era suya. Que no era suya. ¿Y eso no es violencia? ¿Podéis compartir la misma casa en Galapagar cuando la ministra se dedica a decir que el control de los móviles es violencia de género y tiene su pareja que se dedica a guardar las tarjetas de los móviles de no sé qué persona que ha estado trabajando con él? Vivimos en el mundo de la incoherencia más absoluta. Y la incoherencia, sobre todo, está instalada, reside en Unidas Podemos. Lo que no podemos permitir, y creo que canales como este tienen que ser, canales que reivindiquen la verdad, que reivindiquen la coherencia, que reivindiquen lo digno. Porque es verdad que hay una parte de la sociedad española que ya le da igual todo. Y yo lo que le pediría es a Irene Montero que recapacitará con qué persona comparte casa. Porque es la máxima expresión del machismo. E insisto, que revise sus campañas del Ministerio de Igualdad cuando se dice que el control de los móviles es violencia de género. ¿Y esto qué es?